Si no tuviera compromiso con el bañil, hubiéramos venido a nosotros. ¿La maestra de obra? Sí, el bañil es la maestra. Pero, ajá, este, Carmen, le queda mucho trabajo todavía por hacer, porque la casa te puede terminar, pero después falta todo eso, un muro, un papial, un frente para la casa, y es largo, así bastante, el alto y todo, porque aquí es bordo todo, medio rarito los terrenos, pero ni modo. Raro los terrenos y raro yo, pero las heridas están mal. Por ahí te quedó como anillo al dedo. El terreno. Ya no echamos la mucca, pues. Pero no, sí. ¿Te daño? Dame esa, no traigo una para vos. ¿A la culposa le daño, viejo? Traigo gripe. La leche está bicho. Ando gripe. Sobrina, ah, no, no puede estar. No, 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 dame lo, vos estás mal de la garganta. Gracias, gracias, no voy a agarrar más, estás enferma. ¿Qué vas a traer otro? ¿Qué vas a traer otro? Sí, no, la garganta. Dice que se anda muriendo el dolor en la garganta. Y tiene leche. Y tiene leche. Ya parece la Carmen vos, niña. ¿Por qué para la regla, seguro? Porque está peleando, peleando. Gracias. Yo ya cambié, ya no peleé. Esta era la tuya, me la peleé. Yo ya no peleé. Angie, te vas a enfermar. No coma más. Bueno, entonces, Carmen, ¿ya trabajo finalizado? Sí, ahora ya solo queda de que ellos se encarguen de botarla en la tierra. Y nosotros ya terminamos lo de nosotros. Nosotros. Tengo a las pilas ahora. Un picachito y que la cargan allí, que la van a tirar a... Sí, allá a... Con un bache, viejo. Ajá, a reparar las calles, los hoyos que hay acá, podemos... Ahí se puede echar. O echemos en el tío y vamos rellenando hoyos. Sí, como los del fobial. Allá para las calles de la delicia. Exacto. Ahí, molinero. Pero... Bien. El trabajo ya queda en sus manos porque ya la misión del dinero ya está entregado. Sí, lo que es algo que... Te vas a enfermar. Lo que nos detenía. Cama, lo que nos detenía para empezar con esto era venir acá. Ajá, ajá. Para botar la casa. Y el albañil. Es que el albañil por el trabajo de él. No porque la intención de día a día... Y porque no había albañil mucho. No había albañil. Es que le ahorran uno o dos días para el trabajo allí. Ajá. Sí. Sí. Yo iba a quitar el techo del edificio. Estaba más duro. Porque yo era una persona un mono, tenía que andar quitándose el blanco en el techo. Y alguien sí va, pero en el aire andaba yo despacio. No, de verdad que yo, gracias a todos por ayudarnos con lo de la casa va, porque los que andaban arriba, andaban arriesgados a caerse ahí, así como estaban los... Aunque lo vea fácil, pero es bastante alergado. Porque eso estaba podrido. ¿No era usted la que haya visto? Mire, que no se calla. No, me están regañando. No, a vos, ya, paterna y sapo, ustedes tres eran. Sí, ¿verdad? Sí. ¿Por qué se calla así? Pues sí. Dígame. ¿Es viejo de trabajo? No creo que no. ¿Es viejo de trabajo? Sí, no, de verdad, porque imagínense caían ahí en el de enero. Paredes como bailaban, ¿sí ves? Así se iban. Pero si se iban. Pero si se iban. Se iban, pero se iban para abajo. Se iban para el suelo. Según la Carmen, quería como no hacer la nueva. Yo no podía. No podía. No podía. Levantarla, dijo. Pero bien. No, pero se le venía todo abajo. Pero cuando uno no puede, ¿cómo va a ser? Sí, tiene razón. Tiene que ajustarse uno a las posibilidades. Acabarle lo que le alcanza. Arroparse hasta donde la cobija le alcance. Correcto. Sí. Así que ahora, ahora Carmen, como decía, ya está en manos de tu papá y tu hermano, porque van a trabajar juntos, imagino, van juntos en el proceso de estar dirigiendo, de estar viendo el albañil, supervisando, viendo los gastos. Y además va a trabajar como albañil. ¿Cómo albañil o ayudante? Ayudante albañil. Ok. Y tu papá como supervisor. Sí. Ah, como maestro de obra. Dígale usted, pues, porque me estaban contando algo del que no me gustó. Cuente lo que le contaron. Que no, Dios guarde. Mi papá está pasando con el trabajo. Usted ahora me contaron que andaba sangrando el nariz. Ah. Y a mí no me está gustando eso. Y no lo regañó, pues. Sí, yo ya hablé con él. Y yo le dije que a él, aunque las intenciones más grandes que tenga de ayudar, pero que se cuide. Ay, Lolo. Porque yo no. Trañalo vos a tío Lolo. Tío Lolo, pues, a darle la tranqui. Usted me va a petatear. Dígame, venga, mamá. Déjeme la encargada a mi hermano o a mi mamá, uno de ellos, para que los supermensen. Cuente. Vaya. ¿A quién? A quién le dejamos. ¿A quién le hace más caso? A tu mamá. Ah, pues, a tu mamá. No, miren, yo me voy a escuchar. No, miren, yo me voy a escuchar, porque la división milla son dos. Ver la casa hecha y tener la oportunidad de ir otra vez allá. Ok. Lástima que no salió como pensaban, ¿verdad? Pues, te imaginas dejar a mi amigo sin suegro. Ajá. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Así que vamos a dejar una cámara aquí para que los queden. Ajá. Ajá. Sí, ya pueden estar en su mes allá. Ella, además de eso también, la Carmen lo está haciendo por ellos, imagínese. Ajá. Ahora sí a usted, ya la vi, Griselda, ahora sí a usted. Pero mire, ellos la quieren hacer caer a usted, mire. Miren, vamos a ignorar a sus victores. Quién dice que yo, yo vi a la que ella, mira, a la Jennifer, se le habló y ya después quedaba como, yo no quiero hablar, yo no quiero hablar para que la regañara a usted, mira. Ella la quiso hacer caer. Es que ya no le hablamos, no, tío, quiero patriche a la música. Llevémonos a la Griselda y mandemos a la que hizo. Ajá. Habla más. Mira la mirada que le dice. Ajá. Vaya, entonces. Mira la gran cara que me hizo. Martí en mi cara de mojada. Vaya, entonces ya está sabido tu papá, no tiene que esforzarse más de lo que no deba. Ajá, va pues. Vaya. Mi mamá que hizo, para la encargada. ¿Vaya? ¿Descondió? Estaba, ya escondió. ¿Qué está 82, tío Cuarto? ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? Madre, disculpame, a mí bromeamos. Suegre en inglés. Sugar. Sugar. Mother in love. Medri low. Oye. Medri low. Suegre. Medri low. Mientras viene su mami. Sí. Ahora sí, ya, ya, entonces nos vamos. Ya no tenemos nada que hacer aquí, no, no, no vamos. Sí, ya, a la remo caminos. ¿Ok? Me estaba diciendo, no es porque yo piense en la comida ni nada, porque no me vaya a tener... Pero Silvia me estaba diciendo que nos va a invitar a la casa de ella y para hacer una peli pupusa. De verdad, pues. Mírales. Ay, no, hay mucho calor, yo no aguanto ahí. No, no, no. Yo no aguanto. No, 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 no. Hay muchas cámaras, hay un pedo que tira uno y el rato lo detengo. Mírales, dice la Silvita que hoy lo va a hacer por mí, porque yo no pude comer en la casa de ella. Mira, a ver, y de casualidad pensabas que hoy vas a poder, pues. Sí. Acordaste las promesas. Sí, 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 sí. Es una promesa. Más a buen solio. Y vamos, vamos para la sede. Ajá, ajá. Y vamos, ya, entre más temprano hay un pepino y lechuga. No, quiero ver si llegamos a tiempo... ¿Qué? 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 Voy a llevar fruta, ahora voy a llevar fruta. ¿De dónde? De aquí. Ah, ok. Vaya. Sí, aquí tenemos que ir a su coro. Sí, aquí tenemos que ir a su coro. Vaya, entonces, ahí está tu mami. ¿Qué le iba a decir? Madre, te queremos dejar de encargada de mi papá. Mire, yo estoy. ¿Por qué? Para que ahí lo supervisas, que no trabajes mucho. Ay, sí. ¿Vos vas a hacer la cámara? ¿Usted es la encargada? Sí. No sé cómo vas a hacer, pero vos me lo tenés que detener. ¡Vesco el celo! Me tenés que mandar pruebas, fotos de que tengo una maca costada. Mira, pero yo veo a tu mamá que tiene la firmeza para detener a tu papá. ¡Ey, Kiko, venga! Por ahí anda un cincha, le voy a dejar. ¿A quién tú no? Pues él la tenía en el lomo. ¿Por qué es que la estaban? ¿La estaban? No, no, no. No, la primera, ok. La primera. Vaya, entonces... Carmen, ¿te vas a quedar o te vas a ir? No, yo le voy a ir. OK. ¿Y qué? ¿Y qué se iba a quedar, pues? ¿Ella venía con la intención de quedarse? no viste la gran mochilota que traía la de ropa sucia no viste la gran mochila que traía vaya algo más que se nos haya quedado entregar cuentas, hacer cuentas agradecer a los que aportaron ya hablamos con el albañil ya tienen más o menos lo que van a hacer ya dimos las gracias a todos los de GoFami y a todas las personas que lo hicieron a través de Zell, Paypal, a través de mi a través de UnPay a través de Elipe Elipe gracias ya le voy a pasar mi correo después le voy a pagar, pensé que iba a decir pero no vale, no hay chance le voy a arreglar un AMP vaya, entonces de lástima por los que se retiraron de la GoFami no, porque lo hubiera mencionado ajá pero ya está, misión cumplida misión cumplida hace 20 días hicimos el en vivo sí, por ahí 20 días sí ya, gracias a Dios ahí está y gracias a los auditores también así que ahora sí, ya nos vamos Carmen vamos para el Cusco para el Tunco al Cusco ahorita vamos 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 sí a Maraguay a Maraguay los que quieren ser metidos a la playa están locos vamos a la Puntilla a la Puntilla nos animos a la casa de Chesa querido a la presa 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 me dice miren me dice la Giovanna la hija de ella porque me dice está caliente aquí me dice ay sí le digo yo que no aguanta el calor así como allá donde usted es frío es medio así así hay cámaras por todos lados medio se tira un pedo uno y ahí la han dicho para que vos te tiraste a ver Miguel te voy a decir como dijo la Giovanna y allá en la sede no hay cámaras pues entonces misión cumplida aplausos sientanse orgullosos miren viejo sientanse orgullosos de tener esas manos que Dios nos ha dado donde ayudamos a trabajar y ustedes alegrense de tener las lenguas que tienen porque puro que lo hablas estuvieron nomás y vos expulsa porque solo sentabas pasaste a hacer un tela magia que cosa un poco curso vos no digas nada que la que ha pasado hablando todo el día ha sido la Carmen bla 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 y vos lo has estado ahí de pamada miren lo que pasa es que yo estoy por eso mañana con toda el ejercicio porque ya peso 98 si ya 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 desde ayer desde ayer pero es que si definitivamente dejamos a la Casey y va a la Griselda con nosotros los chicharrones el queso yo pensé que ahorita le iba a hablar mejor aquí te queda esa mierda no me voy a quedar trabajando ah vaya de arquitecta de 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 albañila ella está buena está buena chaval está al inicio y al final bueno entonces ahora sí para la casita misión cumplida adiós adiós y albañila